Hola a todos bienvenidos a canal en esta ocasión te traigo este vídeo tutorial sobre el nuevo parche de windows 10 kb 45 80 364 ya está en windows 10 20 h 2 y está lleno de correcciones antes de comenzar el vídeo no olvides suscribirte dale like comentar dale clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones el nuevo windows 10 20 h 2 octubre de 2020 y hasta aquí la nueva actualización de windows ha empezado a llegar a todos los usuarios esta misma semana algunos pueden instalarla desde windows update mientras que otros tienen que esperar o forzar la actualización a pesar de llevar bastantes semanas dentro del canal insider beta la nueva actualización de octubre ha llegado a todos los usuarios con bastantes fallos y problemas errores que microsoft debe solucionar antes de que esta actualización empiece a aparecer a más y más usuarios este nuevo parche kb 45 80 364 para windows 10 ha llegado repleto de cambios a la nueva versión de windows 10 algunos de estos cambios son correcciones menores mientras que otros pueden afectar el correcto funcionamiento de la actualización los errores que ha solucionado esta actualización son mid no llega a la versión estable de windows 10 ahora hacer reuniones es más fácil y rápido que nunca sin inicios de sesión y sin descargar nada varias correcciones en las políticas de grupo de windows 10 pro especialmente relacionadas con internet explorer direcciones sospechosas que se abren con internet explorer ahora pasarán por microsoft defender application ward hasta el navegador edge solucionados varios errores en las herramientas de desarrollo de windows 10 corregido un fallo que hacía que no apareciera nada en la pantalla durante cinco minutos o más al conectarnos desde internet explorer solucionado un error que impedía a ciertos usuarios de windows virtual desktop realizar búsquedas en el explorador de archivos corregido un fallo que bloqueaba el pc después de haber estado usando un lápiz táctil durante varias horas solucionado un error que hacía que algunos programas dejaran de responder temporalmente corregido un problema que hacía que algunas apps de de dejaran de funcionar corregido varios fallos en los teclados y me solucionado un error extraño que hacía que al iniciar sesión a través de remote desktop service y escribir mal la contraseña se cambiara la distribución del teclado la frecuencia de la cpu para determinados procesos ahora es mucho más precisa corregido un error que hacía que el formato de ahora fuera incorrecto ahora la user experience virtualización de microsoft se puede aplicar a las firmas de outlook solucionado un error que impedía que los equipos conectados a un híbrido a su active director y actualizarán su información corregido un error que impedía que se iniciara el servicio smart cards for windows ha añadido un nuevo proveedor event tracing for windows et w para windows 10 20 h 2 llamado microsoft anti malware uac scan solucionado varios errores en las conexiones vpn del sistema las particiones de recuperación ahora aparecen de nuevo en el nuevo administrador de discos solucionado el error que les aparecerá ahorita aquí en el vídeo cuando no hay actualizaciones disponibles añadió soporte para tls 1.1 y 1.2 cuando nos conectamos a un sql server usando windows defender application control también se han solucionado los problemas de rendimiento de los servidores sql solucionado los problemas de rendimiento de los landman server mejorado el rendimiento de la de duplicación de datos de los sistemas de archivos refs solucionado un error en el tcp ip de windows que podía hacer que el sistema dejara de funcionar corregido un fallo que hacía que routing and remote access service no detectará las nuevas conexiones solucionado un error que impedía usar windows subsystem for linux 2 en equipos a rm 64 de momento microsoft sólo ha llevado la kb 45 83 64 a los usuarios insider del canal beta esto se debe a que probablemente la compañía quiere probarlo a fondo antes de llevarlo a todos los usuarios a través de windows update los usuarios que instalen esta actualización pasarán a tener la build 19042.608 del sistema operativo por lo tanto todos estos errores conocidos deberían haber desaparecido del sistema probablemente que cuando el parche kb 45 83 64 esté listo para llegar a todos los usuarios microsoft decida ampliar el alcance de su october 2020 a más usuarios de manera que poco a poco la mayor parte de los usuarios sobre todo los que ya usan la 1909 y 2004 puedan dar el salto cuanto antes al nuevo windows 10 20 h 2 y pues bueno como vemos aquí yo ya tengo esta versión que es la versión insider del canal beta en lo que es la versión oficial todavía no sale por lo que les comento de que todo está viendo esta parte de errores para que no les pase lo que les pasaba en las otras versiones y pues bueno quiero aprovechar este vídeo para comentarles que si a ti te da problemas las actualizaciones solamente te puedes ir a lo que es el historial de actualizaciones es instalar actualizaciones y quitas su actualización y sería todo ya con esto termino este vídeo si el vídeo no te gustó le dice dislike deja tu comentario el por qué no te gustó si tú usas esta actualización de insider y ya te salió esta actualización puedes comentar si tuviste algún error o puede ser que también si tú ya ves este vídeo cuando ya salió esta actualización en la versión oficial puedes comentar si tú no tuviste algún problema y si todo te salió perfecto si no puedes quitar las actualizaciones y pues bueno con eso termino este vídeo nos vemos hasta la próxima está en el canal Dani hasta luego bye